Yo escucho hasta los de ahí atrás. ¡Hola! ¡Hola! Yo voy a cantarles una canción que quizá algún día la bailaron con alguien que ya no está con ustedes. O quizá con alguien que sí que está con ustedes. Esto no necesita presentación. Se llama Casa Nova. ¡Baila, Casa Nova! ¡Andas a bailar! ¡Andas a bailar! ¡Lo levanta! ¡Lo levanta! ¡Lo levanta sin que vas! ¡Oh! Toco tu pie y empiezo a caer en peligro, demencia y exceso. El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo. No sé cómo va, la locura que hay en mí es irracionar lo que me haces sentir. Baila para mí, sólo para mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. No sé cómo va, la locura que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. Desde ser controlable, el poder que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. No sé cómo va, la locura que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. No sé cómo va, la locura que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. No sé cómo va, la locura que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. No sé cómo va, la locura que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. No sé cómo va, la locura que hay en mí, el poder que se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual. Para mí, solo para mí, el momento que se me escapa en el aire, esta noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar, amame.